Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos raro a raro, como dos enamorados, como la primera vez Cómo han pasado los años, el mundo tan independiente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes Que se miran sin hablar, si tal entre un coche Que cuando nos ha tratado, y una osa no creerlo Que nos dimos por el pelo, y el secreto no nos Nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió perdiendo Y también nos fue conmigo Aprendiendo, aprendás a tus años Pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Si va de tiempo en noche, que no hayamos amortados Y juramos en el pecado, que nos dimos por el pelo Y el secreto no buscamos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida No es como siguen creciendo Y por el pelo, y los vuelvo creciendo Y por el pelo, y el secreto no ha podido hacer que pase lo nuestro ¡Cos! ¡Cos!